Un contexto especial que está viviendo el país con mucha gente que lamentablemente se está quedando sin trabajo. Nuestro compañero Sergio Antoniassi está con ese tema. Sergio Antoniassi, nos ponemos en contacto con vos. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en Barrio Altamira, en el tradicional encuentro de los feligreses de toda la ciudad y muchos de la provincia de Córdoba que llegan a esta emblemática parroquia de San Cayetano, así le llamamos todos, ¿no? En esta populosa barriada cordobesa, muy cerca del barrio San Vicente, muy cerca del centro, que tiene su procesión y que tiene a su párroco hace cuántos años ya el padre Hugo Carrillo. ¿Cómo le va, padre? Buen día. Estamos para seis. ¿Seis años ya? Sí, sí, sí. Una celebración, decía mi compañera recién Silvina, en un contexto muy especial que vive nuestra Argentina y esta mañana preguntábamos, ¿más pedir que agradecer hoy a San Cayetano o más agradecer que pedir? No, yo creo que hay más pedir que agradecer, porque realmente la realidad nos ha pasado por arriba, ¿cierto? Hoy en día en la parroquia lo que asombra es la cantidad de hombres que vienen a pedir alimentos. Cuanto antes eran las señoras o las abuelas que venían a pedir alimentos. Que un hombre venga a pedir realmente es una cosa inédita. Y también uno que va, yo tengo una bicicleta que salgo por, ando en el barrio y me paran pidiéndome algún alimento, alguna ayuda. O sea, esa es la realidad. Hoy día asistimos a las fiestas del mercado, o sea, ha bajado la inflación, se celebra, pero bueno, se olvidan de que atrás quedaron el tendal de gente que está sin los puestos de trabajo. Así que esa es la realidad. Va a estar muy ocupado este San Cayetano en estos tiempos, tratando de alguna manera los que creen, los que tienen fe, en poder propiciar el trabajo, ¿no? Una Argentina que está difícil, que está complicada y la fe inquebrantable. Sí, no, yo creo que la fe, como dice Jesús, mueve montañas, ¿no? Ahora, obviamente que, bueno, tenemos esta opción política que el soberano ha votado y, bueno, claro, yo creo que no desconocían lo que iba a traer aparejado esta opción. ¿Hay más gente que viene a pedirle a San Cayetano en estos últimos años? ¿Usted ha notado un crecimiento, padre, o es inverso? No, no, sí se ha incrementado la gente que viene a pedir. Y acá, lo que me llama la atención, acá en la parroquia, es que los sábados, los domingos, vienen muchas señoras llorando porque han perdido sus hijos puestos de trabajo. Y, claro, gente que ya para el mercado laboral tienen 50 años o más. Y quedarte sin trabajo significa un drama. La opción sigue siendo tener fe, pedir y, ¿por qué no también agradecer lo poco que queda? Sí, sí, yo creo que pedir, agradecer y también unirnos en un proyecto común que dignifica a las personas. Padre, ¿cómo es la actividad hoy? Hoy tenemos a las 8 de la mañana la misa, después a las 16 horas tenemos la procesión y la misa, aquí en la entrada de la parroquia, la va a presidir el padre Horacio Álvarez, obispo auxiliar, y después a la tarde, la última, a las 19 horas. Gracias, padre, y agradezcamos a San Cayetano. Agradezcamos a San Cayetano que nos ha unido en esta expresión de fe por la dignidad y el trabajo. El padre Hugo Carrillo, el párroco, está por comenzar la misa. En un ratito nada más nos vamos a asomar simplemente para mostrarles todos los preparativos a esta hora y la gente que ya está poblando esta parroquia aquí en barrio Altamira. Ya la gente está preparándose, está el coro de la iglesia cantando y preparándose para lo que viene. Con la imagen, presidiendo el altar, por supuesto, del patrono del trabajo de San Cayetano. Señora, a ver, ¿qué me está dando? Un regalo de la parroquia de las catequistas. Bueno. Unos medios para que tengan un recuerdo de San Cayetano. ¿Más pedir que agradecer a San Cayetano o más agradecer que pedir? Yo agradezco por mi familia, mis nietos, los chicos de catequesis. Y al momento de catequizar, ¿la gente sigue teniendo fe? Sí, mucha, mucha fe. A pedir entonces. Sí, a ustedes también, que no les pase nada, que andan todo el día en la calle y todo eso. Bueno, muchas gracias. Nos entrega esta estampita. A ver, nos vamos a asomar acá a ver con la gente de San Cayetano. Bueno, la gente de la catequesis. ¿Más pedir que agradecer a este San Cayetano del 2024 o más agradecer que pedir? Siempre hay que agradecer primero. Y bueno, después pedimos, no por personal, sino por todos, para que haya paz, pan y trabajo. Para Argentina y el mundo. Muchas gracias. Bueno, yo me llevo mis estampitas de San Cayetano, pero nos vamos a asomar. ¿Para los otros muchachos? Bueno, a ver, déjenos un par para los otros muchachos. Vamos a llevar para Silvina y para Andrés. No quiero meter la... Bueno, muy bien. Para toda la gente del canal. Bien, vamos a asomarnos acá porque con esto queremos cerrar, Andrés y Silvina, lo que hace al folclore de San Cayetano. Está todo preparado ya. ¿Están listos para la misa? Estamos listos para la primera misa, que es ahora a las 8. Esperando gente, por supuesto. ¿Viene mucha gente a esta hora? Sí, 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 viene bastante gente. Sí, durante todo el día hay buen movimiento. Muchas gracias. ¿Cómo voy perdiendo? A vos. La gente que está aquí en la puerta y acá, por supuesto, infaltables. ¿No? Vamos a preguntar. Hola, buen día. Para Canal 10. Bueno, un año más con San Cayetano. Un año más. Gracias a Dios. Un año más. Bueno, ¿qué es lo que más lleva la gente de acá? La vela y las espigas. ¿Y qué cuesta una vela, por ejemplo? 500 pesos. Ajá. ¿Y estas figuras de San Cayetano, de qué son estas? De yeso. Ajá. ¿Y la gente las lleva? Sí. ¿Qué cuesta, por ejemplo? No, no tenemos los precios. Estamos listos por saca precios. Ah, muy bien. Bueno. ¿Y las estampitas, por ejemplo? A ver, estos... Sí. En pesos estas, después 200, según la medida. ¿Se vende más o menos que cada año? Y vamos a ver este año. El año pasado trabajamos bien. Vamos a ver este año. Bueno, a agradecer a San Cayetano. Así es, gracias a Dios. Muy bien. La gente que se pone a trabajar y que ya están todos preparados, aquí en la calle Río Paraná, acá está la parroquia de San Cayetano, la imagen del patrono del trabajo que preside el altar y también la imagen que nos deja esta entrada a la parroquia. Cuatro de la tarde es la procesión que parte de aquí, va por todo el barrio de Altamira, San Vicente, Müller, y finaliza aquí mismo. Y a las siete de la tarde, con el obispo auxiliar, la misa central aquí en San Cayetano. Me quedo con la estampita del patrono para pedir paz, pan y trabajo.